No habrá nadie en este mundo amigo que te ame más que Jesús Han pasado los años y tú no quieres volver a la casa del Padre otra vez Levántate porque Jesús no se ha olvidado de ti Y escucha hoy lo que el Padre hoy te manda a decir Extraño hoy tu grito de joveno Extraño hoy tu predicación Extraño hoy tus alabanzas que cantabas Hijo mío y esperándote estoy Sí, con los brazos abiertos Han pasado los años y tú no quieres volver A la casa del Padre otra vez Levántate porque Jesús no se ha olvidado de ti Y escucha hoy lo que el Padre hoy te manda a decir Extraño hoy tu grito de joveno Extraño hoy tu predicación Extraño hoy tus alabanzas que cantabas Hijo mío y esperándote estoy Sí, con los brazos abiertos Extraño hoy tus alabanzas que cantabas Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas Mi único anhelo Señor es estar con ti Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas En calles de oro Si era muy lindo Era David tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas sin especial Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas Y escucha hoy tus alabanzas que cantabas